Hola amigos de Prensita, soy Grecia Sofía Castillo Alfonso y hoy nos encontramos en Fusalmo. No sé si se recordarán, pero mi amigo Guardarito ya estuvo aquí. Él estuvo aquí para conocer el programa Steam y hoy vine para ver a las primeras chicas que forman parte de Steam Girl. Este equipo fue conformado recientemente y el programa Steam for Girls fue lanzado el pasado febrero. ¿Cuándo? El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Pero yo vine a conocerlas este marzo que se conmemora el Día de la Niña y la Mujer. Acompáñenme a esta aventura. Hola amigos, me encuentro con Eloisa, Coordinadora de Programas Educativos. Tal vez ustedes lo recuerdan, pero ¿qué le parece si nos explica un poco sobre Steam? De acuerdo, Steam es un acrónimo que significa Ciencias, Tecnología, Matemáticas, Arte e Ingeniería. ¿Y qué es lo que busca? Busca lograr la interdisciplinaridad y que todas estas disciplinas se dan como un conjunto. Dejando a un lado toda aquella concepción donde estas carreras estaban separadas y no podían vincularse. Ustedes ya tenían este programa, pero acaban de lanzar un programa llamado Steam for Girls. ¿Crees que nos puedes contar un poco acerca sobre eso? Steam for Girls es una iniciativa que busca promover que niñas, adolescentes y jóvenes puedan involucrarse en carreras de Steam. Que vean lo fácil que es meterse en el mundo de la robótica, de la programación, de la ciencia, de las matemáticas y el arte inmerso en todas ellas. Pero si existía Steam, ¿cuál fue la motivación para crear Steam for Girls? Steam for Girls nace precisamente porque estamos acostumbrados que este tipo de carreras de ingeniería, de ciencias, de tecnología, están vinculadas solo para hombres. Y entonces queremos erradicar ese paradigma y poder invitar a que tanto niñas, adolescentes y que todas las mujeres tenemos la capacidad para desenvolvernos en estas áreas. Y una pregunta, ¿cómo pueden hacer las niñas para unirse a Steam for Girls? Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales donde estamos publicando constantemente cuando habilitamos estos clubes. Estos clubes se lanzaron el 11 de febrero y van a estar disponibles durante todo el año. A partir de eso generamos convocatorias donde ustedes pueden inscribirse y esperamos que se incluyan más. Muchas gracias Eloisa. ¿Qué les parece si vamos a conocer algunas de las niñas que forman parte de este asombroso grupo? Bueno amiguitos de Prensita, me encuentro con algunas de las chicas que forman parte del primer equipo de Steam for Girls. Hola amigos de Prensita, yo me llamo Alicia Elizabeth Nolasco Gómez y tengo 11 años. Yo me siento muy feliz y orgullosa por formar parte de este club ya que se ha subestimado mucho lo que podemos hacer las mujeres. Yo quiero estudiar ingeniería o algo que tenga que ver con la tecnología. Me gusta mucho jugar videojuegos y me emociona mucho formar parte de esto. Y también quiero que demás niñas también se inspiren para lograr sus sueños. Hola amigos de Prensita, soy María José Ramírez Gutiérrez y tengo 11 años. Bueno, yo quiero ser veterinaria, eso antes era, decían que eso era para hombres y niños y ahora espero poder lograr todos mis sueños. Hola amigos de Prensita, yo soy Karen Gómez y tengo 14 años. También creo, yo creo que es importante porque es bueno siempre aprender cosas nuevas y a mí me gustaría estudiar administración y dirección de empresas y yo creo que esto me puede servir mucho también para abrirme puertas al futuro. Hola, mi nombre es Naomi y bueno, ahorita les vamos a enseñar donde impartimos el Steam for Geek, que es en los talleres de programación y donde se imparten las clases con las demás niñas. Y entramos. Bueno, aquí ahorita tenemos aquí a la voluntaria que son parte del Steam for Geek. También pusimos al maestro a que nos imparte esta bonita experiencia de Steam. Y también aquí tenemos una amplia variedad donde partimos, tenemos unas computadoras, tenemos materiales y eso vemos. Bueno amigos de Prensita, esto ha sido todo por hoy. Así que, ¿qué? ¡Adiós! ¡Cuídense!